¡Listo! Entonces, bienvenidos una vez más a este su espacio, a este su espacio los miércoles, el ombligo de la semana, el momento que para mí es como más provechoso y más animado durante toda la semana, el club de lectura del Crayusta, Don Quijote Rockstar. Esta noche vamos a continuar con nuestra discusión que arrancó hace ocho días de esta novela de Nel Gaiman, Coraline. Bueno, entonces, hasta la semana pasada habíamos leído los primeros cuatro capítulos, en estos primeros cuatro capítulos se nos presentó a Coraline, también conocimos a sus papás, conocimos a sus vecinos, ¿no? Y también nos enteramos de que dentro de la casa de Coraline existe otro mundo, ¿no? Al cual ella llega cruzando una puerta. Y allí reside otra madre, otro padre y otros vecinos, ¿no? Todo esto lo descubrimos hace ocho días. Y nos dimos cuenta de que Coraline es una niña bastante extrovertida, es una niña que se considera a sí misma como aventurera, es intrépida, ¿no? Todo esto lo hablamos y también vimos cómo era este otro mundo. Y nos detuvimos bastante hablando sobre este aspecto, ¿no? Cómo era un mundo paralelo, ¿no? Sino que gracias a la canción que las ratas cantan, nos dimos cuenta que el mundo, de hecho, parece más bien un mundo subterráneo, ¿no? Ella tiene que bajar para llegar a ese otro mundo. Y hablamos bastante del nombre. Nos pareció bastante curioso esta como reiteración con el nombre, que algunas personas le dicen Caroline, entonces nos detuvimos como por qué le dicen Caroline y no Coraline. Entonces hablamos de la identidad del niño, hablamos de qué significa el nombre, de si el nombre es o no la identidad. Ahora nos leyó unos fragmentos bastante, bueno, de hecho nos compartió, yo los leí, nos compartió unos fragmentos bastante bonitos sobre el nombre, que me parecen de verdad muy, muy, muy chéveres. Solamente por eso, solamente porque ustedes puedan escuchar los fragmentos que nos compartió Aura, deberían ver la sesión pasada. Aparte de que hablamos de muchísimas cosas, me pareció bastante provechosa. Y continuando, pues, con este tema, dijimos hoy que queríamos, pues, seguir avanzando con una lectura. Hace ocho días, pues, se propuso terminar la novela, sin embargo, pues, no llegamos como tal a ningún acuerdo. Me preguntaba Sarita si teníamos que haberla terminado o avanzar. Pues, dado de que no llegamos como a ningún acuerdo de forma final, pues, hasta donde hayan leído, ¿listo? Entonces no hay problema. Si ya terminaron de leer la obra, listo. Hoy se valen los spoilers porque estaba como implícito que podríamos haber terminado. Y si solamente vamos hasta cierta parte, pues, nos aguantamos los spoilers, ¿listo? Eso es la ley de, no sé si la de Italia o no, la ley del club de lectura. Podemos nosotros ir mirando qué tipo de leyes, pero hoy, pues, vamos a aguantarnos la destripada, ¿no? Que es el término en español para el spoiler. Entonces, me gustaría saber hasta dónde les dieron. Se avanzaron mucho, se avanzaron poco. Yo voy en el capítulo 9. Yo ya casi acabo. Ya casi, ya casi. Y creo que hoy encontré, digamos, en las lecturas que realicé durante esta semana de esos capítulos, encontré cosas interesantes que quiero que hablemos hoy. Pero antes me gustaría saber cómo, hasta dónde vamos, como de forma general. Entonces, bueno, Sarita, ya nos dio a entender qué término. Me parece excelente. Me gusta muchísimo la energía de Sarita. Entonces, aplauso para Sarita. Y no sé qué hay de los demás compañeros. Bueno, sé que hay gente nueva. Entonces, no se preocupen ustedes. Con ustedes, pues, vamos a ir avanzando poquito a poquito. Y espero que hay, digamos, de los demás participantes. ¿Qué me cuentan? Adelante, Aura, cuéntame. Bueno, pues, la verdad, también no, no, no lo pude acabar, pero adelanté hasta el final del capítulo 12. Sí fue bastante interesante leer hasta ahí. Me dio un poco de, ay, ¿qué pasa? Pero, pues, no, no tuve tiempo para poder seguir leyéndolo. Hasta ahorita fue que... Y entonces, pues, espero que no hagan... Pero bueno, tú ya casi se acaban, ¿no? Son 13 capítulos. Tú ya estás a uno de terminar, ¿no? Tú nos tienes ahí, estás de la puntica de por terminar. Claro. Ya casi, ya casi. Me gusta eso que le estás metiendo como misterio a la cosa. Me gusta, me gusta. Listo, Aura. ¿Quién más estuvo la semana pasada? Johan. ¿Hasta dónde vas? Estamos mirando como cuál es nuestro... ¡Ay, María Camila! Ya lo terminaste. Excelente. ¿No? Entraste así pisando fuerte. Muy bien, muy bien, María Camila. Me encanta eso. Estamos definiendo hasta dónde vamos todos. Entonces, yo quedé en el capítulo 12. El capítulo 9. ¿Sí? Estoy diciendo el 10. Johan también ya terminó. Entonces, veo que esta semana creo que me fui como de juerga y no leí. Ahora nos comentaba que le falta solamente un capítulo por terminar. María Camila ya terminó. Johan ya terminó. Ahora ya terminó. Perdón, Sarita ya terminó. Listo, nada. Entonces, vamos a hablar de los siguientes episodios. Y, pues, Aura, esperemos que no nos hagan spoilers del último capítulo. Pues, bueno, yo ya lo leí. Yo también sé qué pasa. Pero, pues, quería leerlo de nuevo, ¿no? Jason, cuéntanos. Bueno, por mi parte yo leí todo el cómic y hasta el capítulo 6 voy. Ok, entonces, leí. Sí, dime, dime. No ha sido una lectura como tan profunda en el libro, pero lo que quería hacer era como un comparativo entre la película, el cómic y el libro. Perfecto. Estoy leyéndolo así. No, esa lectura también es muy provechosa. De hecho, yo lo que estoy haciendo es, yo ya ve la película varias veces, el libro ya lo había leído una vez, entonces esta es mi segunda lectura. Pero esta nueva lectura la voy haciendo como el libro versus el cómic. Me ha parecido un muy buen ejercicio. Y ese ejercicio también que comenta Jason me parece muy chévere, ¿no? Que él está haciendo como el trabajo a la inversa, ¿no? Primero lee el cómic. Es que, de hecho, es más como una novela gráfica. Lee la novela gráfica y después lee el libro. Y eso me parece también muy interesante. Después nos dices como cuáles han sido tus hallazgos invirtiendo el proceso. Entonces, ya leíste todo, o sea, ya sabes en qué va la historia, pero leyendo el libro vas en el capítulo 6. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí. ¿Por dónde arrancamos? Yo tengo unos temas, como siempre. Ustedes saben que yo voy leyendo y mi ojo, mi ojo de literato está todo el tiempo muy pendiente de pistas, de comentarios. Y pues la idea es que ustedes también vayan, como lo que decíamos hace ocho días, como afinando ese ojo y vayan empezando a encontrar todas las pistas que el autor nos va dando. Me parece que en los capítulos que siguen, Neil Gaiman nos da más elementos para enriquecer la discusión que teníamos hace ocho días, ¿no? Porque esos ocho días estábamos hablando sobre cómo es el otro mundo y toda la reiteración de cómo es un mundo fantástico, cuál es la diferencia entre el mundo fantástico y el mundo real. Y cómo esto está participando con otras lecturas, ¿no? Bueno, hablamos de Alicia en el País de las Maravillas, hablamos de Stephen King, hablamos un poco también como de Edgar Allan Poe, Lovecraft, Narnia. No me acuerdo qué otras referencias tuvimos, pero hasta ahí, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber qué encontraron que les gustaría que habláramos antes de yo proponer los temas. Por si, digamos, si nadie propone ningún tema de discusión, yo arranco con los temas que traigo. ¿Listo? Sarita, dale. Y si ves, después Jason. Dale, Sarita. Bueno, no recuerdo si lo dije la vez pasada, pero el pozo que nos mostraron al principio, después es muy importante. Y también los que le hice la vez pasada, la ola de cristal, también es importante ahí. Y ya. Listo. Entonces, Sarita nos está diciendo, préstenle atención al pozo y préstenle atención a la bolita de cristal, ¿no? A la esfera de nieve. Perfecto, Sarita. Seguimos aquí en orden. Jason, cuéntanos. Y final, bueno, mientras no se levante ninguna otra mano, va a Johan. Bueno, desde mi punto de vista, hay tres puntos importantes a tener en cuenta en la obra de Coraline. Número uno, la figura del gato. Que es un ser con gran conocimiento y sabiduría, pero también que es muy misterioso. No es un gato normal. Cuenta con una identidad muy bien desarrollada. O sea, la personalidad de este individuo demuestra, primero, que puede parecer ególatra y vanidoso, lo cual lo es, sí. Pero él tiene muy claro su identidad. Él tiene muy claros sus objetivos y su propósito en la vida. Es un personaje muy bien definido. Mientras todo el mundo está en un proceso como de conocerse a sí mismo, en un momento le dice a Coraline, los humanos necesitan nombre porque no saben quiénes son ellos en realidad. Pero yo soy un gato y sé muy bien quién soy yo. Entonces, esa parte es muy profunda. El segundo elemento a tener en cuenta es ese mundo antiguo. O sea, en el libro, en el cómic, en la película, lo menciono acá de rato. Entre la primera puerta que abre Coraline y la puerta en donde está la otra madre, hay como un mundo que ya existía antes de que llegara la bruja o la otra madre. Ese mundo tiene mucho impacto porque en toda la obra como que te insinúan cosas, algo viejo se mueve en las sombras, húmedo, sucio, muy antiguo y que me percibe. Entonces, ese mundo hay que ponerle mucha atención porque es la parte fantasiosa de la existencia misma de este plano. Sin este ente al que no logramos darle ni nombre, no existiría ni siquiera la historia. El tercer elemento a tener en cuenta es la otra madre. La otra madre es una persona que sufre de ansiedad, es controladora, es posesiva, ejerce violencia psicoemocional sobre todas las personas que la rodean, sus creaciones especialmente, como el otro padre. Aparte de eso, demuestra una especie de gusto enfermizo por un amor autodestructivo, es sádica, pero sobre todo hay un tema cuanto a la otra madre y es que ella sí cosió los ojos. ¿Qué pasa? Me parece que ella era un ser humano, me parece, que ejercía la negromancia y la ando muy, muy, muy por fuera de la historia que nos dan en el libro. Y ella misma se cose los ojos, una ruptura con el mundo real, una ruptura, una deformación de su cuerpo para salir del mundo humano. Eso la transforma en una araña. En todo momento nos insinúan que Coraline le tiene miedo a las arañas. Y ella, como le tiene miedo a las arañas y le tiene miedo a la nueva madre, entonces la asocia ella con las arañas, las dedos que se mueven como araña. A cada rato hacen esa metáfora. Coraline juega mucho con el estrés postraumático que normalmente tendría una persona en la guerra, pero lo vemos en la otra madre. Ella tiene un estrés postraumático de alguna naturaleza. No necesariamente en la guerra, pero de alguna naturaleza. Y en todos momentos Coraline dice, aunque sus ojos son botones, yo percibo su mirada y ella tiene ira. Entonces también parece que hay que poner mucha atención a los momentos en que Coraline nos narra a la otra madre, en el libro, en el cómic, a la forma en que la dibuja, como está representada una mujer que toma la forma de la mamá, pero que piensa que por tomar la forma de la mamá de ella ya tiene autoridad. Cuando Coraline niega esa autoridad, reacciona muy mal. Y ese es un punto muy clave para entender a la otra madre. Gracias. Bueno, Jason, aquí me gusta esta teoría de intentar buscar el origen de la otra madre. Es muy interesante. Fíjense que por eso es que me encantan estos espacios. ¿Alguno de los aquí presentes se había preguntado sobre el origen de la otra madre? Ténganla ahí la pregunta mientras escuchamos la intervención de Johan. Pues básicamente yo estaba más o menos como por los lados de Jason porque ya terminé el libro y me quedaron muchas preguntas sobre la naturaleza del otro mundo, la otra madre, más que todo sobre la mitología que presenta Inel Gaiman dentro de la historia y a qué era lo que quería hacer referencia a él cuando lo escribía exactamente de esa forma o describía a los personajes de esa forma. Y he estado mirando por todos lados y tratando de buscar algo que le traiga como lógica a mi cabeza de cómo era que se organizaba ese mundo porque pues cuando yo empecé a leerlo me empecé a dar cuenta de que era muy diferente a la película y que tenía como elementos que eran como distintos. Por ejemplo, lo de la otra madre, Inel Gaiman dice que es una beldam, que es una criatura llamada beldam, pero no sé cuál es la diferencia que hay entre beldam y bruja y trato de buscar información por todas partes en internet, en libros sobre la diferencia entre beldam y bruja en el folclor de cualquier país y no logro encontrarlo. Así como en otros países tenían versiones de los vampiros que los llamaban estrigoid, creo que los llamaban, en la Europa del Este los llamaban estrigoid y tenían características completamente diferentes. También creo que la beldam es como un estilo de bruja, pero no sé de qué mitología ni de qué país la tomó Inel Gaiman para poder hacer referencia pues a la criatura que está dentro del estómago, digo yo, de la criatura que duerme debajo de la casa o en otro mundo paralelo o en otra dimensión solapada, tampoco lo sé. Pues porque como presentan la historia es como muy raro todo lo que muestra Inel Gaiman. Inel Gaiman dice que hay una puerta de ladrillos pero después hay un pasillo oscuro, pero dice que ese pasillo cambia de forma. A veces es estrecho, a veces es alargado. Hay varios elementos que yo quiero destacar. El primero es lo del pozo. El segundo es la niebla que aparece a cada rato como un elemento como constante en la historia dentro de la criatura esta que es de otra dimensión o lo que sea y por fuera del mundo que parece como si se saliera del mundo de él y la misma niebla estuviese por todas partes y se estuviese como, no sé cómo decirlo, como expandiendo. Y el viento que también muestra en todo momento, por ejemplo, no sé quién estaba en el capítulo 12, creo que era. Ahora, ahora, ahora ya está en el 12. Yo voy en el 12. Ahora, ahora puede confirmar que realmente cuando Coraline está intentando escapar hay como una corriente de viento. Literalmente cuando la madre empieza a perder el control sobre lo que ocurre en el mundo y se empieza a poner cada vez más brava y todo el mundo se empieza a desfigurar alrededor de Coraline, ella va perdiendo el control y el gato dice en un momento que todas las entradas y salidas a ese mundo se cerraron. Excepto una, y que probablemente es la que pues conecta con la puerta. Y otra cosa que dice es que él ya no puede salir. Ajá. Y algo que me parecía como extraño era eso, que el gato todo el tiempo dijera que había otras entradas y otras salidas que él conocía. A mí me parece que el pozo podría ser una de esas entradas o salidas. Ok. Porque nosotros sabemos que la viejita, la Miss Pinky o Miss Porcival le decían a Coraline que no se acercara al pozo porque era peligroso. Y obviamente un pozo es peligroso, pero lo que se me hace raro es la profundidad del pozo. Porque cuando pasa lo que pasa en el último capítulo, tarda mucho tiempo, tarda mucho tiempo en sonar algo, como si fuera casi que infinito. Sí. Y luego los ratones dijeron, ya, estamos bien, ya, 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 todo está bien, todo está ok, todo está cheque, todo está bacano. Sí. Como, pero a mí se me hace como, como no es lo suficientemente fuerte como el final, o sea, se me hace muy débil la forma, como si no hubiera vencido nada. Ok, ok. A veces me voy a pensar como, ¿cuál es el objetivo real de la otra madre? Y por qué era que quería, o sea, siempre ha querido los niños, sí, obviamente, porque pues se alimenta con ellos. Ajá. Pero, pero a mí se me hace que lo que ella quería dentro del libro era buscar la llave, tener el poder sobre la llave, porque de alguna forma se me hace que el trasfondo de la historia es que habían otras personas que habitaban antes ese lugar y que empezaron a encontrar las entradas hacia esa otra dimensión o hacia ese otro mundo o hacia la criatura que vivía ahí y empezaron a buscar la forma de sellarla. Tal vez puede ser la misma madre que participó dentro de ella, era una bruja y que ayudó a cerrar las puertas hacia esa otra dimensión, pero la otra madre decidió quedarse dentro de la criatura y como que empezar a absorber el estilo de energía que botaba la criatura o algo así por el estilo. Y se modificó porque, al igual que como decía Jason, la otra madre antes era humana. De hecho, hay un momento que le dice a Coraline, juro que no voy a hacer trampa en el nombre de mi madre. Y luego Coraline le dice, ¿tú tienes madre? Y ella le dice, sí. Una vez la enterré y cuando empezó a escarbar hacia afuera e intentó salir de su tumba, la volví a meter ahí abajo. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, yo me quedé como muy rayado porque, pues, dentro de ese otro mundo, todo está lleno de niebla, pero si uno ve fuera de ese mundo también hay muchísima niebla. Y dice que es muy densa y es muy espesa y que a veces desaparece y a veces vuelve a aparecer. Y luego de la corriente del viento, escuché una teoría de alguien que decía que podía ser la criatura despertándose y podría ser la respiración de la criatura porque la madre perdía el control de lo que estuviera ocurriendo porque estaba brava y la criatura se empezaba a despertar y por eso cerraba todas las puertas porque sentía que había alguien dentro de esa criatura. cerraba todas las puertas, todas las entradas y salidas y después de eso, pues, como que comenzaba su despertar y por eso es que la gente dice que al final el pasillo es tan largo porque la criatura se está moviendo, despertándose y hay tantas corrientes de aire por todos lados que es el respirar de la criatura que se va marcando. No sé, no sé, como que cuando terminé de leer el libro se me generaron más preguntas de cuál era la mitología a la que quería referir Nate Gaiman y a qué era ese otro mundo, qué era todo esto y todavía sigo con la pregunta, pero me busqué varias respuestas y me pareció muy interesante lo que escuché. Esta teoría que nos está compartiendo, Johan, tiene de todo, ¿no? Me gusta porque de alguna forma vincula con los seres antiguos, los ancestrales, obviamente en un plano diferente y pues marcando las debidas distancias, pero no deja, siempre alcanza a recordar un poco como a las criaturas de Lovecraft, ¿no? Estas criaturas que están dormidas y que pues no deben despertar, pero esto es para más adelante. Sin embargo, vayan viendo cómo podemos empezar a vincular todo esto. No, 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 digamos, no había escuchado esto, tampoco sabía que era una Veldam, pero se me ocurre que podríamos, pues busqué mientras estaba escuchando a Johan y pues hay varios videos en YouTube, no sé qué tan buenos sean, no sé qué tan confiables, pero los podríamos compartir por la página de Goodreads y pues allí todos podemos ver y enterarnos un poco de qué es la Veldam, ¿no? Porque también me pareció bastante interesante, eso me gusta, que empiecen a salir de la lectura, ¿no? Como hace ocho días hicimos con la piedra de Odín. Sobre las puertas, sobre el gato, sobre todo esto, pues yo tengo otras ideas que vamos a compartir, voy a compartir con ustedes más adelante, pero solamente después de escuchar a Aura Camila. Dale Aura. Sí, bueno, también me pasó lo mismo cuando estaba leyendo lo que le pasó a Johan, si no estoy mal, es quien habló ahorita. Me llamó bastante la atención, aparte de cómo describe en el cuento, bueno, en la novela, cómo la apariencia del otro mundo cambia en lo que parecían ser árboles, árboles quedan siendo solo el boceto de los árboles, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo se da una noción de lo que era y ahora es solo el simple hecho de un boceto, un dibujo, algo similar. Y una idea que me gustaría destacar es la madurez o, bueno, el proceso de crecimiento que se ve en la novela de Coraline, porque destacando también en lo de la conversación que tiene con el abuelito o el viejito de las ratas, cuando ya le dice como que vas a tener todo lo que quieres, puedes hacer lo que quieras, comer lo más rico y ella le dice como que al final no lo entiendes, ¿no? Entonces es como, ¡ah! ¡Creció! Porque al principio era conquistada con todo eso, ¿no? Con ser atendida, tener muchos mundos por explorar, poder usar los guantes que ella quería, las botas, tener lo que ella quería, pero en realidad ya después de perder los padres y eso, comienza a desarrollar un tipo de madurez diferente. Entonces me llamaría bastante hablar de eso. Fíjate que lo que estás me comentando es una de las cosas que yo quería comentar, justamente. Hace ocho días dijimos algo sobre la... ¡Ay, perdón! Antes de continuar, por fin me recuerdan, porque digo, otra mano levantada. Mari, cuéntanos qué quieres decir, porque no quiero que pierdas tu idea. Mari, bueno, creo que la mano era levantada por aquí. Ah, no, ya te escucho, dale. Es que fue demasiado tarde y sí se me olvidó, no, mentira. Yo me leí el libro hace rato, entonces no tengo en la cabeza los capítulos. Pero nombraron lo de la distorsión del espacio cuando empieza a ver todo como si fuera dibujado, como si fuera rayado. A mí, pues no pude evitar pensar en estas personas que han tenido esquizofrenia o que tienen estados disociativos o que tienen algún tipo de alucinación porque les dicen cómo percibe ese entorno y ellos ven una distorsión así como muy bizarra, ¿no? Como que... Y yo me la he imaginado de esa manera. Como... Y si uno ve el libro, a veces entran los sueños y a veces sale y a veces ella es como, no, pero yo sé que es un sueño. Bueno, entonces también hay que entrar ahí, ¿no? Como que tan... Que... O sea, cómo se ve la historia desde la mente de Coraline y cómo se vería desde afuera de esa mente, ¿no? Y eso es cuestión, eso sí, de la persona. A mí me emocionó, yo me emocionó mientras los escucho porque, digamos, es chévere como saber que las cosas que yo percibí, pues otras personas las persiguieron. Es bastante interesante. Así como Johan se identificó con Jason y ahora con Johan, ¿no? Y yo me he identificado con todos, pero me gusta mucho esta lectura que nos propone Mari y es quién está viviendo la historia, ¿no? Y cómo se percibe esta historia a través de los ojos de ese personaje. Porque en el caso, bueno, digamos, las lecturas que hasta el momento hemos escuchado, la lectura la estamos realizando a través de nuestros ojos, ojos de espectador, pero no a través de los ojos del protagonista, ¿no? Y este protagonista está viendo el mundo de una forma distinta, ¿no? Recordemos que, bueno, más que recordar, pensemos en cómo ve el niño la realidad y cómo ve el mundo de los sueños. Probablemente no exista una diferencia. Inclusive, hay una parte en la que Coraline dice, cuando ella se ponía a jugar, a veces se olvidaba de quién era. Ella podía ser una pirata y podía hacer un montón de cosas y solo en algún momento recordaba quién era ella. Entonces, existe en este mundo, en el mundo de Coraline, no existe esta claridad tan definida de qué es un mundo real y cuál es el mundo ficticio. Sin embargo, ella lo va descubriendo, es a lo largo de la novela, ¿no? Ella empieza a darse cuenta de qué es, cuáles son los límites de los poderes de la otra madre, ¿no? Y lo dice. La otra madre no puede crear, solamente puede copiar, ¿no? Como pervertir, ¿no? Como desdibujar. Entonces, eso también nos ayudaría mucho a responder la pregunta que tiene Johan y que de pronto también tiene Aura y Jason. Y es, ¿cuál es la mitología? De pronto no exista una mitología. Esa es una de las cuestiones que también tenemos que explorar. Yo no estoy diciendo que no exista o que sí exista. También tenemos que pensar en que de pronto no exista. Es una de las cosas que también tenemos que tener en nuestro radar de la lectura. De pronto no exista la mitología. De pronto no exista ese otro mundo, ni otra criatura, ¿no? O no en el plano de lo fáctico. Es una de las cosas que también tendríamos que pensar. Buenísimas todas esas intervenciones. No sé si alguno de los presentes le tenga... Dale, María Camila, cuéntanos. Hola. También estaba teniendo en cuenta algo que hablamos la vez pasada y era sobre el nombre que resalta otras veces, pero en diferentes situaciones, como cuando se encuentra con los demás niños, porque allí ellos muestran que dejaron de ser sí mismos cuando perdieron sus recuerdos y también la capacidad de discernir acerca de su nombre y las personas, el de las personas a su alrededor. Y justamente después cuando el señor, el loco de las ratas, se da cuenta de cómo se dice el nombre de Coraline y también ella le responde con el nombre de él. Entonces podría ser algo importante. Y una teoría así, un poco extraña, podría ser que en algún momento, como otros dicen, la otra madre fue humana y ella perdió a sus hijos. Entonces, como para cubrir esa necesidad, empieza a secuestrar a otros y a crear ese mundo, uno donde ella pueda ser feliz de alguna forma con ellos. Suena como a la llorona versión europea. Esa idea está chévere, ¿sabes? No la había pensado, pero está bien interesante. Bueno, hay varias manos levantadas. Vamos con Johan, seguimos con Aura, vamos después con Mari y terminamos con Sarita, al menos mientras se levantan más manos a Adela. Pues es que, hablando de lo que ya han hablado otras personas, es que a mí se me hace curioso el hecho de que dentro de la misma novela, cuando ellas, ya en el último capítulo, empieza a haber como más interacciones entre el mundo de la fantasía y con el mundo real. Porque vemos que hay un perro lastimado, los ratones dicen que tienen miedo, que están asustados, que hay como un cazador acechándolos y el señor Bo le dice a Coraline que se cuide, que se cuide de aquello que está por ahí rondando por todas partes y porque los ratones dijeron que había peligro. Y por el otro lado de lo de la otra madre, hay una conversación entre ellas dos en la cocina cuando la saca del espejo y Coraline dice que la otra madre la ve a ella como un objeto, como si ella no fuera nada, sino como si la otra madre la poseyera, como si no le importara, es que fuera como un juego dentro de un juego. Entonces, de pronto, puede que si quiera ser feliz la otra madre, pero que no sepa cómo, no pueda identificar cómo hallar la felicidad porque se cree superior a los demás, tal vez. Entonces, los ve como objetos o como cosas que puede modificar y transformar, e incluso manipular, porque si vemos otros personajes, se salen de los otros seres que habitan dentro de ese mundo con ella, se salen del control de ella, pero al mismo tiempo ella puede ejercer control sobre ellos. Vemos que el otro padre todo el tiempo le está diciendo a Coraline como ten cuidado, la otra madre me dice que no debería hablar contigo mientras ella no esté presente o vete, vete porque ya no puedo controlarme más, no puedo, mi voluntad ya no puede más contra la de ella y empieza a atacarla y cosas así por el estilo. Pero de cierta forma como que se salen de control de ella, pero finalmente ella como que también logra como controlarlos. Entonces, no sé, no sé, es que no sé, sí, puede ser real o no puede ser real, no sé. Eso está bien interesante. Yo creo que la respuesta tenemos que encontrarla en caracterizar a la otra madre y es lo que vamos a hacer en un momento, ¿listo? Pero por el momento vamos con, déjenme ser realista acá, con Aura, adelante Aura. Sí, ya hablando me acordé del otro padre. Se me había olvidado, pobrecito. Me recuerda bastante una parte en la que Coraline le dice al otro padre que él es la creación olvidada de la otra madre, ¿no? Entonces, es como pensar que en algún momento la otra madre pudo haber creado algo y lo dejó atrás tal vez porque no le salió bien o algo. Pero también me llama la atención en la promesa o en el juramento que hace la otra madre que jura por su mano derecha. Es como algo muy de nosotros, ¿no? Muy de los humanos. No sé, yo no la pensaba como alguien que antes fue humana, sino como uno de esos seres parecidos a los de Lovecraft que siempre han estado ahí y que son, no sé, como un fenómeno natural, malo por naturaleza. Entonces, no sé, la siento cercana a la raza humana, pero no como tal humana, ¿sí? Entonces, como tal, sería interesante como darle la caracterización que tú mencionas a la otra madre y al padre también porque siento que de alguna manera es importante. Listo. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a escuchar a las intervenciones que existen y arrancamos. Entonces, quiero que todos empiecen a pensar en qué encontraron en sus lecturas o en sus propios análisis. Bueno, ya escuchamos un poco de esta caracterización que nos dio Jason y Johan. De pronto tengan muchas más otras características que dar, pero yo tengo algunas que son, digamos, me parecen puntuales. Pero antes de arrancar con esto, seguimos con Mari, vamos con Solita y después Jason. No, yo quería resaltar, bueno, que esta actitud de la niña alimenta todo el tiempo el hecho de que sea una fantasía porque esta actitud así, supremamente positiva, a mí se me hace muy infantil porque los niños son así, los niños son súper positivos y la niña es así todo el tiempo, ¿no? Y también es muy valiente y eso y es como muy... Mis amigos y... Digamos, cuando se encuentra con estos tres niños, ella de una vez no cuestiona si son buenos, si son malos, si están ahí, ¿por qué? Si la van a engañar, ¿qué? Si nadie de una vez los acoge. No, yo los voy a ayudar, yo los voy a asaltar, yo los voy a salvar. Entonces, a mí me parece que todas esas actitudes alimentan todo el tiempo la fantasía de la niña, ¿no? De que sigue siendo un cuento fantasioso y eso. Entonces, a mí sí me cuesta un poquito irme para el lado de lo conspirativo, no sé. Pero es por eso, porque yo encontré como muchas cosas ahí fantasiosas de niño. Listo, listo. Me gusta eso. Yo quiero que pensemos también en algo que no se ha mencionado y es un episodio muy importante, más importante de lo que pueda pensarse y es la anécdota de Coraline y su padre, ¿no? ¿Por qué ella hace tanto énfasis en la anécdota de ella con su padre? No es solamente un discurso a la valentía o a la explicación de la valentía a través de los ojos de un niño, ¿no? Es Coraline dándose cuenta de que antes fue más pequeña, de que ahora es más adulta, ¿no? Bueno, más grande, no tanto adulta, la palabra es incorrecta, que es más grande. Y que hay un proceso de crecimiento en eso, ¿no? En el proceso de ser valiente, ¿no? Crecer es ser valiente, de alguna forma. ¿Por qué mencionó este episodio? Por lo que está diciendo Mari. La novela misma nos está dando todas las pistas de lectura. Es una de las cosas que es muy importante. No puedo entrar a debatir las ideas que tienen sobre la criatura, la otra criatura, me parecen muy intrigantes, pero yo me remito a la lectura, al texto. Y el texto no me da esas pistas para yo definir que ese otro mundo pueda ser una criatura tipo Lovecraft, que es como la estamos llamando acá, ¿no? Si nos remitimos específicamente al libro, a lo que el libro nos está diciendo, si seguimos las instrucciones que el libro nos da, recuerden que todo libro nos da las instrucciones de lectura, no podemos encontrar estas cosas. Digamos, en ese sentido, apoyo a Mari en el sentido de no apoyar lo conspiranoico, porque no lo veo en el libro. Es una de las cosas que quería decir. Sobre las actitudes de Coraline, yo sigo pensando que es más grande. Y nadie me quita la idea de que Coraline es más grande de lo que nos presentan en la película. Pero vamos a hablar después de eso. Antes de esto, vamos a leer aquí el chat y ya le doy la palabra a Sarita y a Jason. Johan nos dice, o tal vez la otra madre es la hija de la criatura lenta y vieja que es el otro mundo y por eso ella dice que en el pasado la enterró. Esa es una interesante cuestión, pero aquí entonces le estaríamos quitando ese pasado humanesco a la bruja, ¿no? Bueno, a la otra madre. Fernanda Neira nos regaló un párrafo y nos dice, La otra madre, también conocido como Veldam, es una criatura de origen desconocido. Es la principal antagonista de la historia y vive en un mundo paralelo al de Coraline cruzando por una pequeña puerta en la sala de estar llamada El Otro Mundo. Se gana el amor de Coraline dándole cosas y un mundo donde todo es a su gusto. Su verdadera forma da una figura que tiene similitud a una araña con una cara huesuda, manos hechas por agujas y camina sobre cuatro patas afiladas. Esto es una definición, creo que la tomaste de algún otro sitio, Fernanda. Nos puedes contar por el chat, porfis. Y María Camila nos dice, Me causa inquietud el hecho de que la otra madre jura por su mano y justo esta es la que persigue la llave. Es muy interesante. Ustedes sí saben qué pasa cuando uno jura por una parte, ¿no? Si uno rompe el juramento, tiene que cortarse esa parte. Entonces, cuando uno hace pinky promise o promesas de pulgares, si uno rompe esa promesa, uno debería cortarse el pulgar. Entonces, esto explica por qué es esa mano, porque ella la pierde. Ah, ok, listo, listo. Entonces, ya ahí tenemos muchos elementos para hablar de la otra madre. Muchísimas gracias, Fernanda. Sarita, dale. Y a continuación vamos con Jason. Bueno, quiero decir como una teoría rara que se me vino a la mente como del origen de la otra madre. Y es que la otra madre dice como que todos tienen su otro mundo, su otra madre, su otro padre en algún momento de la lectura. Y entonces puede ser que ella, como ella dijo que tenía una madre, puede que ella fuera humana y encontraras el otro mundo y se quedara con la otra madre, dejará coser botones en sus ojos y después ella siguió como con el legado de la otra madre. ¡Wow! Uy, esa idea está muy buena. No, lo digo en serio. Me parece que podría, podría, podría tener sentido, ¿sabes? No digo que sea así, es decir, no. Dale, continúa. Y bueno, y también porque ella, como es que conoce el otro mundo de Coraline, sí, puede que ella anteriormente viviera en la casa a la que se mudó Coraline, porque de pronto ella fue al, o sea, diciendo la teoría, ella fue al otro mundo, por así decirlo, cuando era muy pequeña, entonces no exploró. Por eso puede ser que en algún momento como que el mundo no tiene color y parece dibujado. Fíjate que esa idea me parece bien, bien interesante. Sobre todo porque la relacionó con un anime. No sé si alguien aquí ha visto The Promised Neverland. Si no, pues... Bien, ahora, excelente. Eres el team. Pero entonces me suena un poco como a estas mujeres que siguen la tradición, ¿no? Y se convierten en madres. De hecho, es que es la analogía perfecta, ¿no? Porque están estas niñas que crecen en este entorno agreste y crecen para convertirse en madres para continuar la cadena. Entonces, de verdad es como la transposición perfecta de lo que está diciendo Sarita. Tendríamos que buscar las pistas. Digamos, no está mal que busquemos dentro de otros lados. De hecho, me encanta que ustedes estén como saliendo y estemos explorando otras fuentes. Veamos como esta criatura, ¿qué es? Miremos esto y se pregunten y nos preguntemos y vayamos más allá del libro. Eso me parece fantástico. Pero en este, digamos, la lectura también nos tiene, tenemos siempre que remitirnos al libro, ¿no? El libro es el que nos, el que nos está contando la historia y el libro es el que nos tiene que decir qué es lo que tenemos que pensar. Bueno, eso suena un poco como, como fascista, pero no es tan así. Es más como a dónde queremos llegar con el libro. Johan nos dice, el libro nos deja muchas cosas abiertas y probablemente así es como el libro se ha pensado, o sea, el libro se pensó para dejar esos misterios, ¿no? Piensen un poco. De pronto, el sentido del libro también es, hay cosas que no se pueden resolver. No digo que sea ese, se me ocurre porque no he terminado el libro, lo que les digo. Lo leí hace como seis años, ahorita estoy haciendo la segunda lectura, entonces tengo que leerlo de nuevo para recordar muchas cosas. Pero ese podría ser un sentido. Ese también puede ser un sentido del libro, de una lectura. Hay cosas que no se pueden responder, no todo tiene una respuesta, ¿no? Y esa es una de las cosas que también implicaría crecer, ¿no? Pasar de ese mundo del niño al mundo del adulto, ¿no? Hay cosas que no podemos responder siendo adultos. Y una de las cosas que yo considero, y desde ya les hago como un adelanto a mi pensamiento, y ya te doy la palabra, Jason, es que la novela solamente está persiguiendo y está mostrándonos es cómo una niña deja de ser niña. Y no porque crezcan las malas ni nada de esto, sino porque empieza a poner los límites de su mundo. Y cuando nosotros empezamos a hacer esto, pues, de alguna forma el mundo se hace más pequeño, ¿no? La identidad o entender quiénes somos también nos está indicando los límites de hasta dónde podemos viajar, hasta dónde podemos ir con nuestra mente. Quiénes somos es también definir qué mundo vivimos, un poco. Y eso es una de las cosas que yo pienso que estilo tiene, es un niño creciendo. De alguna forma esto se uniría entonces a la tradición de las novelas, no sé si alguien conozca el nombre, las novelas de crecimiento o Coming of Age. Aunque, por supuesto, el Coming of Age o las novelas de crecimiento normalmente tienen como protagonista a un adolescente ingresando al mundo de los adultos. Aquí lo que tenemos es a una niña ingresando al mundo un poco más bien adolescente. Podría ser por ese lado. Pero bueno, Jason, adelante. Bueno, a mí también me parecía lo mismo. Digamos que teniendo en cuenta los comentarios digamos más apegados al texto, podríamos tener en cuenta que es una transición de niño a joven, una ruptura con ese pasado infantil o también puede ser un problema psiquiátrico. La chica era hiperactiva, el enemigo es una mujer que se parece una araña, en todo momento nos hace señal desde que el miedo a la oscuridad, lo que está en la oscuridad, lo desconocido, siento una telaraña, el gato sabio que te ignora. Digamos que también puede ser un proceso de que la niña tenía una imaginación hiperactiva, está en un lugar muy aburrido y ya no tenía nada que explorar. la tercera opción es que el texto es tal como es, es un mundo fantástico, ella tuvo contacto contra un ente de la naturaleza, dejemos de intentar darle como explicación a este ser del otro lado, digamos un ente de la naturaleza que apareció o simplemente un ser que se topó ella, ella hace contacto con este ser y genera unas teorías para poder enfrentarlo. Otra tercera posibilidad es que ella no haya salido con vida, como señaló alguno de nuestros compañeros, la niña confía mucho en esos niños que aparecieron, no podría ser creación de la otra madre, no podría ya estar muerta y aún atrapada dentro del espejo, también podría ser que esto sea un sueño dentro del sueño y que ella en realidad está en coma. Pero digamos apegándonos al libro como tal, vemos que ella era una chica que imperactiva, dejando pues de lado toda esta visión tan apegada a la realidad que conocemos o enfocada tanto en lo que denominan conspiranoico por intentar encontrar un origen de las cosas que ocurren. Dejando estas dos posturas nos vemos que ella es una chica, que sus padres siempre están como muy ocupados, ella sufre inseguridades, es madura en unas cositas, pero al mismo tiempo es como muy madura en otras, no acepta el cambio en su rutina porque vemos que en todo momento se niega comer la comida que el papá prepara. No creo que sea mala comida, pero no es la comida a la que está acostumbrado un norteamericano. Tengamos en cuenta que Nate Gaiman es de Estados Unidos, entonces en todo momento vemos que ella come la comida que come un estadounidense, pizza, pollo frito, pero el pollo de sal frito como se supone que va en la tienda, ¿no? Porque en un momento el papá cocina de otra forma y ella ya no puede con esas variaciones del mundo, demasiado, demasiada riqueza para el mundo. Ella necesita que sea el pollo como se supone debe ser el pollo. La gaseosa como se supone debe ser la gaseosa, todo en el orden en que ella está acostumbrado. No está muy abierta en ciertos puntos, por ejemplo, está abierta a explorar, pero no está abierta a probar nueva comida. Está abierta a tener en cuenta pensamientos más allá del mundo de lo material, como lo supernatural, pero no está abierta a que la mamá le diga qué ropa tiene que usar porque ella ya considera que esa ropa está fea porque todo la usa. Entonces vemos bloqueos y una mente abierta en algunos temas. Como todo ser humano, eso hace un personaje complejo. Ella es un personaje complejo. El gato es, digamos, la sabiduría en sí misma, pero también es otro ente. Dejando de lado a la bruja, él también es muy misterioso porque ese gato anda a hablar. ¿Por qué no todos los gatos entran a esa zona? Porque él es el único gato que entra. Es un gato muy misterioso. Viéndolo desde ese punto de vista vemos que ella es una chica muy ingenua pero al mismo tiempo es muy astuta porque sabe cómo usar sus fortalezas a su favor. Cuando empieza a luchar contra la bruja nos vemos que ella se le pone a la par y logra entender los trucos de la bruja. Cuando se encuentra con el otro padre también notamos que el otro padre fue creado con un propósito. hacer que Cora la incisienta segura en casa. Ella siempre fue muy apegada a su padre por eso ella siempre está cogiendo al padre y a la otra madre. Dile esto, dile aquello. O sea, la marioneta de la bruja refleja que en algún momento que toda creación de un artista refleja parte de sus sentimientos. esta marioneta refleja una bondad una sinceridad que la bruja no tiene. Tal vez tuvo pero ya no lo tiene y sus creaciones lo siguen reflejando sus bocetos sus dibujos. Cuando esta creación ya no cumple su papel ella simplemente los desecha pero aún desechándolos ellos siguen existiendo siguen teniendo una personalidad así que se podría decir que Nate Gaiman está haciendo una metáfora a la vida y la muerte. Tú naces, creces y mueres. Cuando mueres o cómo mueres va a ser doloroso triste y puede que injusto muy injusto pero pues se llega a un final en algún momento ella tiene que confrontar varias cosas lo desconocido el miedo a la muerte su fobia a las arañas que también pues está asociada a los miedos y sus incertidumbres personales porque ella tiene un crecimiento personal como todos estos textos de pasaje de la niñez a la madurez y de superación personal porque también los textos de superación personal te invitan a salir de tu zona de confort y la zona de confort de ella siempre han sido en el tema de como niñas sus padres ellos solucionan sus problemas bueno eso es todo gracias me gusta mucho esto que está diciendo de todas las posibilidades que tenemos de lectura de una misma novela y por más de que yo les esté diciendo que nos apeguemos al texto y que el texto nos está diciendo como la verdad última pues todas las lecturas al final van a ser correctas por supuesto estaremos digamos yo estaré digamos pegado a lo que dice el texto pero eso no significa que mi lectura sea la correcta todas las lecturas al final van a ser correctas porque todos estamos viendo la lectura desde una experiencia distinta me gusta por ejemplo la idea que está transmitiendo Jason sobre qué tal que sea una enferma psiquiátrica y esto diría muy bien digamos de la mano con lo que estaba comentando Mari hace un rato de cómo el mundo se empieza a transformar y puede parecer los vestigios del mundo a través de los ojos de una persona con esquizofrenia por ejemplo donde el mundo se va desdibujando y el mundo va perdiendo sentido y quién no nos dice que es simplemente las últimas etapas de la enfermedad de Coralem donde ya el mundo no tiene sentido de ninguna forma eso también puede ser una lectura ¿está dentro del libro? sí ¿dentro de los marcos de lo posible? sí, claro que sí y nadie nos puede decir que no es correcto bueno a menos que se sienten con algún literato eso es una discusión sin sentido pero conmigo no va a ser así me gustan todos estos comentarios y me parece que hemos enriquecido muchísimo la discusión pero para poder digamos nosotros entre todos poder encontrar un sentido común vamos a hablar de la otra madre entonces aquí en el chat ya nos nos regalaron algunos apuntes Fernanda Neira nos regaló algunos datos de lo que de cómo escriben a esta otra madre en internet pero que encontramos nosotros en las lecturas entonces ya nos dijeron Jason por allí que es una madre procesiva no desconocemos el pasado no sabemos solamente sabemos que tiene que tuvo una madre y pues que la madre está enterrada no podemos decir ni siquiera podemos decir que la madre esté muerta solamente podemos decir que la madre está enterrada ¿qué más podemos decir que no hayamos dicho antes de esta madre listo yo tengo algunas cosas mientras ustedes o las ponen en el chat o abren el micrófono listo la otra madre parece una artista una muy retorcida ¿no? de hecho si se ponen a pensar esta analogía con una araña es muy bonita en medio de todo es una analogía es una comparación bastante interesante porque pues las arañas son artistas ¿no? cuando ustedes se ponen a mirar la telaraña o las telarañas en la naturaleza y ven estos patrones se dan cuenta que existe un sentido pues por supuesto no el sentido artístico que nosotros les adjudicamos al arte y a las piezas de arte pero si existe una lógica ¿no? tiene un sentido entonces en este sentido podemos decir que sí, listo me parece muy bien este comentario que nos hace María Camila ¿no? su forma cambia a medida que Coraline permanece en el otro mundo eso es muy importante adelante Jason bueno, pero también hay que tener en cuenta una cosa de la otra madre y es que sí ella es una artista pero no cualquier artista siempre está asociada como a las arañas y las arañas tejen tejen una red una red de contactos una red social una red que imita la realidad en el caso de la mamá de Coraline ella copia todo el mundo que Coraline conoce es el mismo mundo que la otra madre conoce digamos que ahí se estaría otra vez afirmando la teoría de una enfermedad mental porque todo lo que Coraline no conoce no es representado en este mundo la otra madre jamás nos dibuja o nos presenta algo que Coraline jamás haya visto hace pequeños cambios sutiles pero no es capaz de crear un escenario que ella recuerde por ejemplo que recuerde la otra madre pero fíjate que Jason en esa parte hay una parte en la que justamente Coraline está hablando con el gato y el gato le dice como que la madre construyó lo que le interesaba ¿no? y nos dice muy claramente una red no tiene que ser lo suficiente no tiene que ser muy grande tiene que ser lo suficiente para atrapar moscas ¿sí? porque de hecho Coraline sí conoce lo que hay más allá del bosque conoce la cancha pero nada de esto está representado en el otro lado ¿no? porque a la madre no le interesa representar esto ¿no? entonces podemos decir que también es un poco como bastante económica en el sentido de que no tiene tampoco digamos un gran alcance en lo que le interesa representar para la otra persona ¿cierto? podríamos decir eso también ¿la otra madre tiene identidad? ¿ustedes qué dicen? es una pregunta que me surgió mientras estaba leyendo ¿la otra madre tiene identidad? ¿por qué les pregunto por la identidad? porque es una cuestión que es muy importante en la novela ¿no? la identidad de Coraline la identidad de los niños ¿qué hay de la identidad de la otra madre? tiene identidad este ser tiene identidad ¿ustedes qué dicen? porque esto de que se desdobla ¿no? que esta criatura sea lo que sea se desdobla en otras personas y podemos saber que también lo hizo con otros niños siempre está cambiando su identidad para ser otra madre siempre es otra madre nos lleva a preguntar ¿esta criatura tiene o no tiene identidad? ¿ustedes qué dicen? ¿o no se habían preguntado eso? dale ahora pues yo creo que en un principio si tuvo alguna y puede que se haya ido deformando a lo largo de las múltiples personalidades que pudo haber adquirido al convertirse en la otra madre de los otros niños o en la otra persona importante para los niños porque no estoy segura si los otros niños los niños las almas de los niños que quedaron ahí los fantasmas le dicen la otra madre también el caso pero de alguna manera nos hace referencia a que tiene una identidad porque tiene cosas que le gustan le gustan los juegos le gustan pues sí los juegos las apuestas y se siente interesada en el momento en el que Coradine le dice hagamos una apuesta juguemos algo yo hago todo lo que tú quieras me dejo poner botones en los ojos y gano y tú me dejas salir con las almas de los niños y con mis papás si yo gano y pues si no tuviera como tal esas ansias de ganar hubiera respetado su juramento y pues vaya y venga váyase ya ganó va pero pues rompe su juramento y la persigue y al punto en el que intenta quitarle la llave intenta cerrarle la única puerta es interesante como plantea que de alguna manera la madurez que demuestra Coraline no la demuestra la mamá porque Coraline cuando los niños le dicen las trampas ella le dice no eso es jugar sucio pero la mamá jugó sucio no sé me parece interesante eso pero pues para mí tiene una identidad bastante de niña chiquita me gusta mucho eso que estás diciendo ahora especialmente porque yo pensé lo mismo entonces a quien no le gusta ver sus ideas confirmadas pero lo digo porque justamente por supuesto en nuestro mundo lo que voy a decir pues se puede tachar fácilmente de que es o no es verdad o que es mentira pero usualmente el juego o los juegos pertenecen al mundo de los niños o sea no es gratis que a la bruja le guste jugar aparte de que estamos en presencia de una lectura que es para niños uno piensa que es para niños o cuyo personaje es un niño uno esperaría que el reto para esta persona pues sea un juego si ustedes se ponen a leer por ejemplo otras novelas de terror o otras novelas de aventura donde el protagonista no es un niño pues la aventura es otra no es un juego es una aventura lo ponen en otros términos pero acá la aventura de Coraline tiene esa forma tiene la forma del juego entonces no es gratis que aparezca esta identidad del juego y que de hecho a quien le guste el juego es a la bruja ¿no? entonces si el juego pertenece al mundo de los niños pues la bruja tiene o bueno la otra madre tiene mucho de estas características infantiles ¿no? y de hecho es temperamental un niño es posesivo un niño tiene juguetes y los usa y los bota cuando ya no los necesita que es un poco lo que nos decía el padre ¿no? bueno es caprichoso ¿no? entonces todo esto sin embargo pues la bruja tiene y no tiene estas características pero si tiene comparto contigo lo que dices de pronto los demás participantes los demás aquí conectados nos pueden decir no la bruja no tiene esto estamos viendo mal entonces me encantaría si el niño tiene algo para decir por el chat otra de las cosas relacionado con lo que está diciendo ahora sobre la otra madre que me parece muy interesante y que no hemos mencionado aún es como la llaman los otros niños la llaman ella o la llaman creo que la llaman es sobre todo ella siempre se refieren a ella o no recuerdo si también le dicen la otra madre hasta donde recuerdo siempre se refieren como ella ¿no? y fíjense como no tiene un nombre volvemos a lo mismo porque podría llamarse como la mamá de Coraline ¿no? pero ella simplemente decide llamarse la otra madre y en sí este no es un nombre es más una designación ¿no? y si le damos la importancia que le hemos venido dando al nombre pues esto también sería muy significativo para llegar a la respuesta de si tiene o no tiene una identidad este ser que estamos llamando la otra madre ahora la otra madre también en mi concepto es un ser muy antiguo ¿no? y esto puede parecer digamos como sí una perbrullada pero ¿qué tan antiguo? no sé si ustedes se fijaron pero ella cita teología ¿no? odia al pecador perdón odia al pecado ama al pecador la también tiene otra cita que es la justicia se tiembla con misericordia esto es también una frase digamos muy de las de las creencias católicas ¿sí? para una persona muy creyente pues la idea de la justicia de Dios la tiembla su misericordia eso también es una cita digamos es un pensamiento teológico muy antiguo pero también encontramos que ella cita a otros a otras fuentes no sé si tuvieran curiosidad de estas frases porque son frases bastante interesantes o sea son frases que uno sabe que no son de ese personaje entonces tenemos la indiferencia o un hijo indiferente es como el diente de un reptil ¿no? algo así esta es una frase de Shakespeare ¿no? entonces vemos que este ser o bien data de mucho tiempo o es un ser también muy culto ¿no? eso también me parece muy interesante entonces todo esto nos ayuda justamente a construir esta la identidad de este personaje sea que no la tenga nosotros le podemos decir este personaje es así así y así y dándole esas características podemos definir la identidad de este ser de la otra madre ¿no? entonces fíjense como todos estos elementos deberían justamente ayudarnos a definir quién es este ser y cómo este ser está construido ¿no? y ya te doy la palabra Jason y hay una cosa que antes de que se me olvide porque la tengo aquí dándole las vueltas sobre las entradas no había pensado en la opción de que este mundo estaba esta criatura que se propone en esta lectura estaba despertando y por eso las entradas se cerraban ¿no? las entradas a ese mundo y el gato como que entraba en pánico me parece interesante de hecho creo que le voy a volver a leer y voy a ponerle más atención porque me causa mucha intriga esta teoría de que el mundo es una criatura quiero ponerle más atención a esto pero yo lo había pensado de otra forma y es que llegado a este punto de la lectura el gato siempre se nos mostró como bien nos ha dicho Jason es como un ser superior casi como un ser inclusive superior a este ser que es la otra madre ¿no? es superior a Coraline es superior a la otra madre es superior a las ratas es superior a todos ¿no? el gato está sobre todos el gato va y viene por donde quiere pero cuando las entradas se cierran el gato deja ese papel y de hecho se deja asar por Coraline ¿no? ella se presenta y en este momento en el momento en el que esto ocurre es un momento clave porque Coraline está a punto de enfrentar el último enemigo y la historia en sí misma no tendría sentido no tendría sentido que Coraline se enfrente a su último enemigo si hay alguien que lo puede vencer por ella la única forma en la que la historia cobra todo el sentido la única forma en la que la novela es Coraline y no el gato es que sea Coraline quien enfrente a la otra madre por eso el gato tenía que hacerse pequeño el gato tenía que estar más a la altura de Coraline y quien tenía que llevar las riendas de la situación en ese momento pues era Coraline ¿no? y esto lo leemos en el capítulo 9 esa es mi lectura que me parece tiene sentido dentro del contexto ¿no? ella ya enfrentó todo esto pero en ese momento quien la ayudó porque el gato aparece y las entradas se cierran justo cuando el gato le ayuda con la última alma en ese momento las entradas se cierran ¿no? y Coraline va a hacerle frente a ese último ser ¿no? a la madre a la otra madre a la ¿cómo se dijimos que se llama? a la Velda en ese momento justo en ese momento es cuando tiene que demostrar realmente su proceso de crecimiento y no podía hacerlo o no podía ser ella la protagonista de su historia si tenía a una criatura como el gato que es superior a todos la única forma en la que el gato podía salir digamos perder el peso que le habían dado a lo largo de la historia era hacerlo pequeño y de hecho lo dicen ¿no? el gato se veía más pequeño ahora ya que no puede escapar ya que no puede iludir la situación pues ahora se hace pequeño ¿y quién es la que toma las riendas de la situación? pues Coraline es una de las cosas que quería compartir con ustedes cuéntanos bueno teniendo en cuenta lo que acaba de decir Julián que estoy muy de acuerdo siempre se ha visto que la otra madre tiene una personalidad definida no me parece que solo se le note en el momento en que empieza a jugar con Coraline sino que ella siempre estuvo jugando había un juego implícito entre Coraline y ella que no era verbal y ninguna acordó pero se estaba ejecutando el gato nos hace alusión a eso en el comi y en el libro cuando se pone a jugar con la rata la coge y juega con la rata porque ay no ¿qué le vas a hacer? le dice Coraline no pero ¿a quién no le gusta jugar con su comida? yo amo mi comida pero me gusta jugar con la comida y al último se la termina comiendo después hablan de la otra madre la otra madre es una persona que quiere y ama pero ese tipo de seres nunca se sabe si realmente quiere o ama o solo tiene nombre así que sí puede que te ame pero tal no tiempo solo eres comida entonces me parece que sí está definida su personalidad como un ser infantil en el sentido que le gustan los juegos le gustan las apuestas le gustan riesgos es muy de cuando siente ira lo demuestra también es muy culta lo que nos da a entender de que pronto sí fue humana pero estuvo entre los años de 1400 a 1600 más o menos por ahí lo pongo por ahí y tuvo contacto con ese tipo de filosofía y tal vez hasta leyó a Shakespeare ella es una artista y como como la asociamos mucho con las arañas Tejen en esa época era normal hacer grandes acabados o grandes dibujos en los telares era también de esa época sobre todo más de la época antigua pero en esa época todavía se seguía haciendo también en esa época se empieza a explorar lo de la pintura en óleo entonces me parece que ella como que nos da un pequeño como guiño de ojo diciéndonos yo era humana cuando o vine al mundo más o menos o tuve contacto con el mundo en esa época con esas pequeñas frases aunque ella se viste en algún momento a la otra madre como la mamá de ella ella es muy como decirlo cuando ves las películas antiguas y ves a una institutriz la institutriz camina de una forma espalda ardida manos atrás ella demuestra impaciencia cuando mueve los dedos lo que muestra que ella ya está jugando como el gato moviendo la rata de un lado para otro pero también ella es muy muy lineal en su forma de decir y actuar y hace como unas muy buenas presentaciones como si estuvieran en un escenario y toda la otra madre me sonrió con una amplia sonrisa eso no es al azar eso parece muy ensayado eso parece una obra de teatro es muy bueno ese comentario último de que es una obra de teatro porque eso tendría sentido lo que creo que lo que cita cuando cita Shakespeare es Hamlet creo 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 si no estoy mal si estoy diciendo algo que no es me disculpo pero tendría sentido como Hamlet es la obra por excelencia la obra de una obra entonces si pensamos como la otra madre siendo consciente de que está actuando es muy interesante ese pensamiento y me gusta también esto de no lo había visto eso me encanta me encanta me encanta lo que nos dice lo que nos dice Jason de la otra madre se comporta un poco como un gato como el gato nos dice como ¿cuántas veces tú dejas escapar a tu cena? ¿no? el acto que tiene el gato de jugar con su cena es un acto misericordioso porque le da la ilusión de que la va a dejar escapar y si viéndolo me parece que la otra madre se comporta mucho como un gato ¿no? le gustan los juegos juega con su cena ¿no? y por eso probablemente el gato la entienda también porque son muy parecidos me gusta mucho eso no lo había visto muchísimas gracias Jason vamos con Johan pues yo quería decir una cosita pequeña y era que cuando yo estaba leyendo el libro hubo un momento en que pensé ¡osh! dramática cuando escuché a la madre decirle cosas a Coraline porque me parece que es como muy histriónica a la hora de expresarse de ella y también es muy gesticulante por sus movimientos que tiene por el hecho de que sea todo el tiempo rítmica al golpear con sus uñas los objetos y pues no sé me pareció como muy histriónico sus movimientos y cuando le lanza al gato que empieza a gritar y a diferencia de la película en el libro el gato no le arranca los ojos a ella en el libro ella se queda con los ojos de botón pero se queda quieta durante mucho tiempo gritando y haciendo como ¡ah! 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 entonces yo ¡ah! ¡ah! se dio gara la reina del drama y yo sí y otra cosa que quería decir era para ver si podía convencer convencerte de que Coraline es más pequeña yo creo que es por el cuento que ella crea en el capítulo quinto que ella intenta como copiar a su padre y ella en el capítulo cinco crea un cuento y a mí se me hace que ese cuento es demasiado infantil es como demasiado es como si lo hubiera hecho una niña súper súper pequeña porque es como había una vez una niña llamada manzana solía bailar muchísimo bailaba y bailaba y bailaba hasta que sus pies se convirtieron en salchichas entonces no sé se me hace que una persona como adolescente o como mayor de lo que a mí se me hace que Coraline es súper chiquita por ese mismo por ese detallito chiquitico y porque todo el tiempo como que van a entender su fragilidad frente al mundo real frente al mundo ficticio frente a todas partes entonces esa fragilidad y además de eso como la forma en que ella reacciona con el mundo se me hace muy infantil de hecho yo ahorita estaba mirando como las características esenciales de los niños y si la madre la otra madre tiene características infantiles al ser egoísta al ser posesiva al no querer perder todas estas cosas Coraline también las tiene pero ella está traspasando ese momento en que está perdiendo ya su interés por lo infantil y está empezando ya a empezar a fijar algo más como en lo real en lo físico pero ella sigue siendo una niña o sea está en ese transcurso entonces para mí se me sigue haciendo que ella es súper pequeña es súper chiquita es súper infantil por eso es que el papá decía como que a ella no le gustaban las recetas que hacía el papá sino que le gustaba la comida normal y es algo que muchos niños tienen que en su cabeza tienen las ideas de cómo es que deberían ser las cosas y empiezan a generarse muchos prejuicios y algo que le aquí en estos momentos que mis otros compañeros han estado hablando es que los niños son incapaces de reconocer que las cosas se modifiquen que para ellos las cosas tienen que permanecer imperturbables porque ellos no pueden comprender la modificación como tal de las cosas entonces cuando una pizza normal tiene que ser normal no puede llevar piña champiñones chiles porque no es normal eso no es normal y el niño no lo ve como una pizza sino como una monstruosidad entonces para mí como esas actitudes de Coraline se me hacen como muy infantiles y es que yo tengo una primita y yo veo a Coraline y veo a mi primita chiquita ahí es que se comporta igualito pues fíjate que yo te escucho y es como que todo lo que tú dices yo lo veo siendo un niño más grande yo no estoy diciendo que sea un preadolescente yo le pongo entre 9 y 10 años o entre 10 y 11 máximo 11 más de 11 yo no le pongo aunque por supuesto para 11 ya tendría otras características lo que yo decía es que Coraline está entre ese momento de dejar de ser una niña y pasar a ser una persona un poco más grande en cuanto a la edad no sé sobre la historia me pareció muy interesante porque yo también me fijé mucho en la historia ¿no? la historia de Coraline había una niña que se llamaba Manzana es muy interesante que la traducción bueno yo no digamos no tuve la curiosidad de ver cómo se había escrito esto en inglés pero pues me imagino que la ortografía es el intento de demostrar que pues Coraline no maneja la ortografía a la perfección había una niña que se llamaba Manzana bailaba mucho bailaba sin parar hasta que sus pies se convirtieron en salchichas fin y esta historia me puso a dudar no lo voy a no lo voy a a negar yo decía bueno que en qué edad más o menos uno empieza como con este interés de crear historias y que también están creadas las historias dependiendo en el momento en el que uno empieza a escribir y sí efectivamente esto parece como estos primeros ejercicios de escritura de un niño pero no no modifica del todo mi percepción de una Coraline un poco mayor sobre todo por esta historia esta percepción que tiene Coraline y yo pues digamos te respondo a por qué pienso que es un poco mayor la idea que ella tiene de sí misma bueno puede que no tenga mucho que ver pero cuando ella está contando la historia le dice al gato cuando yo era aún más pequeña ¿no? entonces ella se sabe que ya no es tan pequeña como era antes y de pronto esto también nos puede ayudar a identificar un poco la edad aunque siempre lo que más me gusta también de esto es que nos deja siempre con el misterio de esto nos deja con muchos misterios no sabemos la edad de Coraline es una niña puede que sea una niña pequeña muy madura o puede que sea una niña mayor que está en proceso de maduración podemos verlo también de esa forma ¿no? existe esa gama de posibilidades y me gusta que estés como en ese plan de mirar como bueno cuáles son las características de un niño y cómo esas características usuales de un niño se llevan a esto porque estamos dándome ese interés genuino de entender y eso me parece maravilloso déjenme revisar creo que eso era como de las grandes de las cosas más importantes que quería comentarles me gusta que también ustedes hayan traído hoy sus temas para conversación eso me parece muy muy chévere y es que así así yo pues puedo también darles cederles mucho más la palabra lo único que me faltaba decir sobre la otra madre si no existe otra intervención es ver cómo parece que tiene y no tiene el dominio y esto ya lo habían comentado ustedes ¿no? sobre estas otras criaturas no sabemos qué son es que eso es lo más interesante no sabemos qué es la otra madre y no sabemos qué son esas otras criaturas porque podríamos pensar que son invenciones suyas ¿no? como que son creaciones de ella pero que se le salen de control un poco igual que este otro mundo igual también es bien interesante que este parece que lo que Coraline percibe como otro mundo solamente es algo que está ocupando un espacio mayor ¿cierto? aunque bueno no tan mayor porque nos dicen como ese otro mundo es muy pequeño ¿no? ella le da la vuelta al mundo esto recuerda un poco el planeta del principito ¿no? que él puede ver muchas veces en un mismo día muchos atardeceres porque él vive en un planeta pequeño el mundo del niño es pequeño pero entonces sí me gustó muchísimo y me parece bastante interesante cómo nos muestran después al otro padre ¿no? y es como una larva ¿cierto? un poco nos dicen un gusano con brazos de ramas y con ojos de botones y también va muy esta parte digamos relacionada con la forma en que nos muestran a las vecinas a la señora siempre se me olvidan los hombres bueno ustedes saben de quién estoy hablando ¿verdad? que parece que están dentro de un saco de huevos de araña ¿no? y también hablaba hacia la metáfora de la bruja como artista porque parece que moldea este mundo es decir no solamente lo teje sino que lo moldea y también pues cuando se encuentra con el otro padre Coraline describe como que la pared está llena de dibujos entonces parece que ese fuera el estudio de la bruja se mete a bocetar ese mundo y es donde tiene sus sus materiales y allí moldear al mundo eso me dio mucho la imagen de un artista un artista bastante corrompido tipo Cenovita pero no le quita esa calidad artística dale Johan es que yo no sé por qué pero dentro de las investigaciones que diste este fue un dato que encontré como extraño cuando se publicó el libro y empezó a publicarse el cómic que el cómic se publicó antes que la película Nate Gaiman estaba haciendo preguntas y preguntas y respuestas sobre el libro y una de las personas le preguntó a él que les estaba preguntando preguntando sobre la naturaleza de la convivencia de las de las dos mujeres de Miss Pinky Miss Forcible y le dijo ellas son hermanas pero porque terminaron viviendo ahí y él le contestó ellas no son hermanas ellas son pareja Nate Gaiman contestó en esa entrevista ellas no son hermanas son pareja no yo tampoco lo había pensado pero veo nos enteramos de algo Neil Gaiman siendo incluyente desde antes de que fuera Trent dale Jason yo sí había pensado eso pero no por la característica y la forma en que está escrita Coraline y tampoco por el movimiento que hay ahora de inclusión de comunidad LGBT en todas las historias que se está haciendo de una manera muy arbitraria pero yo sí había leído textos así en donde por ejemplo no sé si han visto Sakura Kat Carter cuando yo vi Sakura Kat Carter mis personajes estaban enfocados en un tema había que recuperar las cartas en la historia Juan no sé si soy solo yo pero te escucho entrecortado sí se le cortó el audio sí te escuchamos entrecortado son ellos pero hay una misión es que como que se me fue la red los autores siempre te dan guiño guiño ese personaje esos dos personajes son parejas así como ok bueno creo que alcanzamos ese sí dale es que ese se te corta o por ejemplo ay sí la señora Forcible y el señor Pink viven juntas y ellas son muy queridas sin ser y parece más como una pareja y todos saben que son una pareja pero como en esa época había homofobia entonces digamos que no lo dicen abiertamente sino como las dos señoras les gusta vivir juntas porque son hermanos igual como lo hicieron en The Sandman en The Sandman las dos mujeres que tenían velo en la cara una hablaba y la otra no eran pareja hay otro anime donde en Sakura Kat Carter los dos eran el hermano siempre es visitado por su mejor amigo siempre y ellos se llevan muy bien y se quedan a solas y todos sabíamos que ellos dos eran pareja la amiga de Sakura a cada rato la quiere vestir y tocar y si tú te vuelves a ver la serie te das cuenta que ella es lesbiana y Sakura lo sabe pero lo que quiero dar a entender es que estos personajes siempre fueron parte de este mundo y es increíble porque son importantes y no tienen que resaltar lo que son para que tú lo deduzcas que otra cosa también me parece curiosa el otro personaje se llama Bobo pero Bobo es ese típico personaje chiflado que al mismo tiempo es un tipo genio que logró algo inverosímil pero que está tan que es tan incapaz de socializar con la gente que vive en su propio mundo o sea no digo que él esté loco pero que es incapaz de entender lo que pasa alrededor de él sí en cuanto a percibir lo que el otro siente o lo que el otro piensa pero si se da cuenta de lo que ocurre y es muy asertivo al hablar yo siempre pensé que él sabe que Coraline se llama Coraline y le dice Caraline a propósito y estoy seguro de eso porque es imposible que no entienda un discurso directo cuando ella le dice no me llamo Caraline me llamo Coraline y en una forma de sarcasmo de ironía de pura burlada le dicen los ratones se niegan a llamarte Caraline dicen que te llamas Coraline es muy chistosa esa parte gracias es muy interesante todas estas apreciaciones pues bueno no hay mucha tela que cortar eso es lo que siempre decimos sobre estos libros que podemos seguir sacándole cosas y me parece muy muy digamos interesante este dato sobre la pareja como bien dice Jason pues puede que las pistas estén pero nuestra atención estaba puesta en otro lado entonces sería muy chévere como buscar mirar si efectivamente existen estas pistas que nos permitan justamente llegar a esta conclusión de que ellas dos son parejas dale Aura bueno la verdad me quedé pensando en la edad de Coraline y se me vino una idea a la cabeza así a la loca como podemos pensar que el espacio cambia al momento en el que Coraline pasa la puerta podríamos llegar a pensar también que hablamos de otro mundo hablamos de otro espacio hablamos de otro tiempo entonces podría decirse que el tiempo en el otro mundo pasa diferente y por eso el crecimiento de ella la madurez que va adquiriendo con la lectura de la novela es diferente comienza de una manera y termina ya de otra en un no sé en lo que nosotros podríamos decir una semana pero pues para mí creo que podría llegar a ser más de una semana unos cuantos meses no sé me parece interesante junto a la teoría de que también en el otro mundo se maneja otro tiempo oye si y si uno lo busca en el libro tiene sentido porque los capítulos se sienten a pesar de que son muy cortos la acción se siente como larga 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 y no lo había pensado de esa forma voy a poner la atención ahora me parece una idea muy intrigante y muy interesante está muy chévere yo creo que todos deberíamos también buscar esos vestigios esos rastros para ver si encontramos un transcurso diferente en el tiempo en el otro mundo muy buena esa idea dale Johan pues a mí también me gustó mucho la idea de Aura de hecho una idea que había tenido el productor de la película de It de la de la miniserie de 1980 creo que es era que Pennywise cuando ellos eran pequeños tuviera la forma de un payaso normal pero que cuando fueran adultos ya no fuera un payaso normal sino un payaso deforme porque habían crecido y la imagen de payaso en su cabeza se había desformado desfigurado dentro de la cabeza de los adultos al final no quedó así pero me parece interesante como la opción que nos da Aura por eso mismo porque como que el mundo se desdibuja cuando ella crece en el momento en que ella aprende algo nuevo sí sí de hecho me parece que todo esto está conversando con otras historias y me gusta mucho esto porque justamente en nuestra búsqueda de explicaciones nos esforzamos y me gusta eso como meternos en la lectura y mirar como atar cada cabo que nosotros encontremos yo no puedo decir lo que les digo yo la verdad la leí hace muy tiempo y no recuerdo todos los detalles pero creo que no pensaría que dejemos cabos sueltos o que Neil Gaiman haya dejado cabos sueltos es una de las cosas que lo caracteriza como que todo queda cerrado o las preguntas que se dejan que dejan abiertas de pronto se plantean solamente hasta el final pero dentro de ocho días los invito entonces a que ya tengamos el libro ahora sí todos 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 nosotros terminado me incluyo entonces también para quienes se están acompañando por primera vez la idea entonces es que para la próxima semana hayamos leído las 95 páginas de Coraline y podemos ir acordando si vemos la película entre todos es decir no sé nos reunimos en una sala de medit o algo o maratón o alguien la recomienda o alguien la tiene como sea y pues miramos la película para la próxima semana ¿listo? Jason cuéntame antes de cerrar la sesión de hoy con respecto a que pasan en un tiempo diferente la historia de Coraline estoy de acuerdo pero creo que el tiempo no en el sentido del mundo de Coraline parece que en el mundo de Coraline ocurren dos días mientras que en el mundo de la otra madre ella puede el tiempo Jason te escuchamos súper entrecortado Johan cuéntanos mientras Jason recupera su conexión pues lo que iba a decir era que para aquellas personas que ya como que hubiesen leído Coraline y lo hubieran terminado que pues yo les recomiendo también de Neil Gaiman un cuento que se llama Click Clack el sonajero es da muchísimo miedo a mí me dio muchísimo miedo y se me hace que tiene muchos elementos parecidos a Coraline listo entonces yo creo que puedes si tienes el texto de pronto lo puedes compartir por el Whatsapp y le echamos también una revisada me gusta esa idea como de ir más allá de la novela bueno mis compañeros my comrades de lecturas mis compas como yo les digo esta sesión me parece que estuvo súper provechosa ya para la próxima semana quiero que y me gusta que planteara esta pregunta desde acá igual creo que la voy a poner en Goodreads por si alguien tiene curiosidad de ir a Goodreads seguiré intentando con Goodreads sobre cómo es el terror en Coraline porque es algo indiscutible piensen en esto ya terminando la novela cómo es el terror en Coraline cómo lo construye en el Cayman y a partir de esa respuesta de cómo es el terror pues iremos empezando a conversar con las otras lecturas de nuevo sería muy chévere que empecemos de verdad a plantearnos muy seriamente encontrarnos para la tercera semana de septiembre creo que es la primera semana de parciales en la universidad empecemos a mirar si nos encontramos en la universidad si nos encontramos en en algún lado en un barque en un café en una biblioteca bueno pronto las bibliotecas estén cerradas tendríamos que mirar como que un lugar para que a todos no funcione para yo poder pasar una propuesta seria a los directivos del traje listo entonces muchísimas gracias como siempre por su tiempo por compartir por traerme sus ideas así todas súper extrañas porque nunca yo hubiera llegado a las historias a las ideas que ustedes tienen me parece fenomenal porque es otra forma de leernos de vernos ¿no? y de mover todo lo que hemos leído y sentido y lo que hemos experimentado nos vemos dentro de ocho días final de Coraline siete de la noche y estamos hablando para ver si vemos la película entre todos o cada uno en su casita en la comodidad de sus casas ¿listos? entonces buenas noches y hasta dentro de ocho días hasta luego que estén muy bien que descansen chao ahora descansa hasta luego gracias hasta luego hasta luego Julián hasta luego todos feliz noche bye pero pero no pero espera pero hasta luego